Volvieron a Franco, OG Black, Mata y Joe, Mata Music con esa cosita rica, que me domina y no sé por qué Cada fue que sube una foto en su Insta, me hace preguntarle dónde Es que vamos a vernos pa' matarnos, solamente dime dónde y cuándo Repártame encima y échame de tu vitamina, pa' yo seguirte dando por qué Por ti me he levantado, hasta me han dejado Tiro la mía y me he encontrado, pero tiene algo que me tiene inviscado Me tiene inviscado con esa cosita rica, que me domina y no sé por qué Cada fue que sube una foto en su Insta, me hace preguntarle dónde Es que vamos a vernos pa' matarnos, solamente dime dónde y cuándo Repártame encima y échame de tu vitamina, pa' yo seguirte dando por qué Por ti me he levantado, hasta me han dejado Porque pa' llamar a la maldita, hace que yo me aloque Me equivoque tu cosita, hace que yo me divorcie Porque tú eres mala, maldita, hace que yo me aloque Me equivoque tu cosita No me equivoque tu cosita rica, que me domina y no sé por qué Cada fue que sube una foto en su Insta, me hace preguntarle Es que vamos a vernos pa' matarnos, solamente dime dónde y cuándo Repártame encima y échame de tu vitamina, pa' yo seguirte dando por qué Tu cosita rica 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 Música Música